Hoy en El Explicador, un trabajo realizado en Japón revela aspectos valiosos sobre la forma en la que se acumula tensión entre placas tectónicas. Este trabajo podría ayudar a detectar zonas de riesgo sísmico con mucha mayor precisión. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el uso de las técnicas digitales más avanzadas puede ayudar a reconocer trabajos perdidos de los grandes maestros del Renacimiento, pero puede generar nuevos problemas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.